Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo número 6737 de Samán de la Suerte para hoy viernes 14 de enero. Nos acompaña las autoridades que supervisan a la empresarial y Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento en las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos, droga, la rebaja, efecto, a nivel nacional, en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Mucha atención, el número, ganador es el 5, 2, 7, 5, 52, 75. Me confirma, de verdad, por favor, si esto es correcto. Es correcto. Muy bien, felicitamos a todos los ganadores y recuerde que si de verdad, de verdad, usted quiere ganar, juegue el Samán de la Suerte.